Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo porque de tanto yo fue el que la lleva pa'l cielo Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me voy tan bonita como usted, esta noche contra la party Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada y la que estará cuando juntemos mucha plata, mami Me gusta el deporte europeo, como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me pichabas, ahora tú eres mía, ¿quién diría que...? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda Yo por ti, tú por mí, mami, la hora, no me rompa el cora Me gusta ese flow violento, mata tan, 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 te la show adentro Con tus movimientos que me pongo inquieto Y el que te toque un pelo lo dejamos tieso Me pongo lobante y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida gante y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la pared Tu conjunto que vil me provoca Por tus ojos rojos, sé que tú estás en la nota A mí me gusta cuando tú te me pones bien loca Porque te me subo encima y te me alborota, loca No, no puedo decir que me hace falta mi amor En mi habitación fumándonos un blon Fumándonos un blon, pasándola cabrón A ti siempre se te sube ese majón Y me pongo los guantes, brrr, este es gran El que se pone en la gorra pa' detrás Y en la cama te hace blan, blan, hey, dielo, suena, hey Estamos matando, desde el dono, para el trono Y en la cama te hace certeza Y en la cama te hace falta mi casa